Pues nos ha activado por colapso de una cúpula. A nuestra llegada, nuestra prioridad era el tener conocimiento si había personas afectadas, víctimas o atrapados. Afortunadamente no ha habido daños personales. Sí que ha habido numerosos daños materiales porque han caído escombros a vía pública, generando desperfectos en mobiliario y en vehículos. Nuestra labor principal ha sido inicialmente asegurar la zona, comprobar la no existencia de víctimas y posteriormente evaluar la estructura. Y ahora mismo nos encontramos saneándola y viendo con compañeros, los técnicos de edificación deficiente, cómo desarrollar el resto de trabajos. En principio no hay daños estructurales, los únicos que hemos visto son daños estéticos, fisuras en molduras, falsos techos, pero estamos valorando todavía pronto para determinarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!